Ve nomás, el acarreo de la marcha de ayer. De veras que es increíble. Cien años después de la expropiación petrolera, deberíamos estar marchando, pero por las energías limpias, por el planeta, por nuestros hijos. Pero López Obrador está en el pasado. Está en el acarreo. Ve nomás la cantidad de camiones, por cierto, obviamente pagados con dinero de tus impuestos. O sea, imagínate la millonada que gastaron. Y todo este acarreo para que López Obrador se sienta más importante que Lázaro Cárdenas y para que sus seguidores lo adulen y le rindan tributo. Ahora, fíjate, lo alarmante es que mientras hoy todo mundo está distraído hablando a favor y en contra del acarreo de ayer, en este preciso momento, Morena se está robando al INE con una nueva triquiñuela. O sea, ya están en el plan C y esto se tiene que saber. Lo explico en tres minutos. Como sabes, su plan A era la reforma constitucional para destruir al INE. No tuvieron los votos, no funcionó. El plan B fue la reforma a las leyes secundarias. Y ya también se les complicó porque lo puede echar abajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero mientras algunos ya andan celebrando, bajaron la guardia, discutiendo sobre la marcha de ayer, Morena ya echó a andar el plan C que consiste simple y sencillamente en tomar el control del INE. Y tú dirás, ¿pero cómo? Bien fácil. ¿Quién manda en el INE? El Consejo General. Entonces, Morena está siendo un verdadero cochinero. O sea, trampas verdaderamente vulgares para poner en el Consejo General a su propia gente y así tomar el control del INE. O sea, ve por favor la trampa. Primero, tomaron el control del Comité Técnico de Evaluación. O sea, las siete personas que hacen los exámenes para definir quiénes van a ser los nuevos consejeros. Ya con el control de ese comité hicieron trampa al calificar los exámenes. A ver, te pongo un ejemplo rapidísimo. De las 508 personas que hicieron examen, el que mejor calificación sacó de todos, no vayas a pensar que fue una profesora o un profesor universitario que lleva toda la vida estudiando la materia electoral. No. La mejor calificación la sacó el que fue hasta hace unos días el representante de un partido político ante el INE. ¿De qué partido crees? El representante de Morena sacó la mejor calificación de todas. Entonces, con unas trampas enormes ya eliminaron a más de 400 y quedan 92 finalistas. Pero ahí viene la trampa mayor. 20 de esos son 100% leales a Morena. Entonces, el paso final y de mí te acuerdas, esto va a pasar en unos días, es que van a escoger esos 20 nombres que son 100% de Morena y los van a dividir en cuatro grupos de cinco. Imagínate cuatro cajitas. Cada cajita va a tener adentro cinco papelitos, es decir, el nombre de cinco personas. ¿Y cuál crees que es el último paso? Por sorteo van a sacar un nombre de cada cajita. Y dicen los de Morena que eso asegura, eso garantiza que va a ser a la suerte. O sea, creen que somos idiotas. Resulta que todos los nombres adentro de las cajitas van a ser gente de Morena. Entonces, no importa que la cajita sea de cristal, no importa cuál sea la mano santa que saque el papelito, el nombre que va a salir va a ser 100% de Morena, incluyendo a quien ocuparía la presidencia del INE por nueve años. O sea, para esta elección presidencial de 2024 y también para la siguiente elección presidencial de 2030. A ver, si desde ahorita hacen trampa para elegir a los consejeros, ¿qué podemos esperar que hagan en las elecciones? Le tienen tanto miedo a perder que están dispuestos a hacer lo que sea para controlar al árbitro. Más que lo que ellos no miden es que la ciudadanía ya despertó, que la ciudadanía no teme tomar las calles y alzar la voz, como se demostró en las dos inmensas marchas ciudadanas. No bajemos la guardia. Tenemos que seguir en pie de lucha. Que todos se enteren de las trampas que están usando para robarnos nuestro voto. Por eso te pido dos cosas. Uno, sigamos defendiendo al INE. Sigamos alzando la voz y apelando a la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y segundo, que denunciemos las trampas. que se difunda lo que están haciendo en este momento para tramposamente tomar el control del INE. Por favor, comparte este video. Que sepan los de Morena que nos damos cuenta que no vamos a permitir que nos roben lo que tanto nos ha costado. La libertad de decidir y solo unidos lo podemos lograr. que nos Gracias.